A Cristo, victorioso, Cristo, que nos acompaña. Cargador mayor número uno, tiene la autorización para levantar. Cargador mayor número uno, tiene la autorización para levantar. Cargador mayor número uno, tiene la autorización para levantar. Cargador mayor número uno, tiene la autorización para levantar. Cargador mayor número uno, tiene la autorización para levantar. Cargador mayor número uno, tiene la autorización para levantar. Cargador mayor número uno, tiene la autorización para levantar. Cargador mayor número uno, tiene la autorización para levantar. Cargador mayor número uno, tiene la autorización para levantar. Cargador mayor número uno, tiene la autorización para levantar. Cargador mayor número uno, tiene la autorización para levantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!